Y como dice el dicho Ahí precisamente va a salir algo que no estaba correcto Pues aquí pasa un poquito lo mismo Estamos contando la historia de una boda, una familia Todo lo que va a ser alegría Y sin embargo, bueno, pues las cosas se complican Y todo lo que nosotros pensábamos, pues no es ¿Qué puede ser? O sea, en una boda, ¿qué no puede ser? Pues muchas cosas, no quiero adelantar Más vale que lo vea nuestro auditorio La verdad es que sí, no se lo pueden perder Y por favor, invitarnos a ver como dice el dicho Claro que sí, este capítulo no se lo van a poder perder Por el canal de las estrellas, ustedes saben Pues muy bien amigos, recuerden que aquí en Como Dice el Dicho Estamos compartiendo nuevas historias